Listo on the beat, Jeffrey el ingeniero, díselo Jeffrey, jeje Contigo quiero mami contigo quiero Pégate mamita, pégate mamita, pégate mamita, pégate mamita Tu narga me dan ganas, los pelos se me paran Tú ahorcas las cositas, porque se ve bien rica Dame de eso mami, me tiene aquí sudando No seas abusadora, me tiene aquí rogando Dale que yo invito, yo corro con la cuenta Sabes lo que quiero, no te hagas tú la loca Después que la ahorca, te haces tú la lola Estoy yo dispuesto, tú también estás puesta Contigo quiero mami, contigo quiero Contigo quiero mami, contigo quiero Pégate mamita, pégate mamita, pégate mamita Le agarro, le doy duro, me pide más y más Estamos en la cama, me lo quiere agarrar En todas posiciones, ella tiene malicia Sabes lo que hace, yo me dejo por llevar Del Kama Sutra, obtuvo la experiencia Se pone bien bellaca, se le nota en la cara Qué rico es contigo, queremos repetir La baby es una killer, como me gusta a mí Contigo quiero mami, contigo quiero Contigo quiero mami, contigo quiero Pégate mamita, pégate mamita, pégate mamita Tranquila mamita, cógemelo con karma Después de enrolar, tú te vas a animar Un poco de Mary Jane, le vamos a meter Te vas a portar mal, me vas a castigar Contigo mamita, se suda de verdad Tú eres una malvada, te lo quieres comer todo Dale sube arriba, cambiemos de posición Chili, chili rico, te lo quiero comer yo